Música Estamos estudiando el libro de Filipenses y esta noche vamos a terminar el capítulo 1. Ha sido un capítulo bastante extenso porque hemos visto muchos detalles acerca de esta parte del libro. En el verso 1 al 2 vimos el que escribió la carta y los que recibieron. Del verso 3 al 8 vimos como Pablo estaba agradecido con la iglesia, que es lo que él hacía por la iglesia. En el verso 9 al 11 vimos cuatro cosas que Pablo pedía en oración por la iglesia. Del verso 12 al 18 Pablo nos desafió a gozarnos en las dificultades, en las adversidades. Del verso 19 al 26 Pablo fue más frontal y dijo para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Él dijo no importa si estoy en la cárcel, no importa si estoy libre, voy a vivir para Cristo. Y si en alguna etapa de mi vida, en algún lugar de este mundo tengo que morir por Cristo, pues lo haré porque esa es mi decisión. Y ahora del verso 27 al 30 nos va a dar como las características de una iglesia firme. ¿Cómo debe ser una iglesia fuerte? Porque muchos tenemos una idea de cómo debe ser la iglesia. Algunos pensamos la iglesia tiene que ser con sillas cómodas, con alfombra, que tenga un buen grupo de alabanza, que el pastor sea famoso, que la gente que viene a la iglesia sea chévere, que todos nos llevemos así superficialmente pero nos llevamos bien. Pero Pablo cuando escribe a los filipenses ha estado mostrándonos características de cómo debe ser una iglesia. Y esta noche nos va a decir cómo es una iglesia fuerte. Y comienza en el verso 27 y dice solamente, me encanta esta palabra, solamente esto tienen que hacer. Cuando usted habla a sus hijos que dice solamente quiero que me obedezcas, solamente quiero que hagas mis deberes, solamente, por favor, obedeceme. Entonces Pablo también usando esa palabra solamente nos está desafiando a enfocarnos en estas verdades espirituales. Y dice solamente que os comportéis como es digno del evangelio. Aquí está la primera cosa. Dice compórtense como es digno del evangelio. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Vivan como ciudadanos del cielo. Pase lo que pase, sea lo que sea, muera o viva, esté pobre o esté rico, tenga o no tenga, haga frío o haga calor, viva conforme al evangelio. Porque a veces muchas personas queremos vivir de acuerdo al evangelio cuando las cosas nos van bien. Pero Pablo dice solamente, cuando dice solamente, sin importar la circunstancia, el lugar o en donde usted esté viviendo, viva como tiene que vivir. Viva como ciudadano del cielo. Lo que Pablo está diciendo es ejerzan su ciudadanía celestial aquí en este mundo terrenal. Que el mundo terrenal vea que ustedes no pertenecen aquí. Que tienen diferentes valores, que no solo los predican, sino también los viven. Y ahora la pregunta es, ¿cuáles son las obligaciones cristianas en este mundo? Porque usted se pone a pensar y dice, ¿qué tengo que hacer como cristiano en este mundo? Porque muchos cristianos ya estamos pensando en irnos al cielo y pensamos mañana quisiera estar allá y ya no quiero estar aquí. Pero ¿qué pasa si el Señor le tiene a usted todavía aquí? ¿Qué tiene que hacer? Número uno, el gobierno de nosotros mismos. Una de las cosas que el cristiano ha olvidado es gobernarse a sí mismo. Y la Biblia dice que un hombre tiene que aprender a gobernarse a su mismo. Y después de gobernarnos a nosotros mismos, dice la Biblia, tenemos que gobernar bien nuestra casa. En primera de Timoteo. Cuando pone los requisitos para los ancianos, dice que gobierne bien su casa. Pero antes de decir que gobierne bien su casa, dice que tiene que ser sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, irreprensible. Lo que está diciendo es, yo debo ver cómo estoy viviendo. Y si no estoy viviendo conforme a las Escrituras, voy a hacer un alto y comenzar a vivir de acuerdo a ellas. Eso es gobernarme a mí mismo. Y después cuando dice gobernar nuestra familia. ¿Cuánta falta hace en esta sociedad que los hombres y mujeres de Dios aprendan a gobernar bien su casa? En sus relaciones como esposos. En la relación con sus hijos. En sus finanzas. En su forma de vivir dentro de la comunidad donde están radicados. En la forma de hablar. De eso está hablando aquí Pablo cuando dice, ciudadanos del cielo. Vivan conforme al Evangelio. Que el Evangelio sea visible de la forma en que ustedes viven. También es necesario el gobierno de nuestra iglesia. Hay iglesias que prácticamente solo se ve a la gente el día domingo. Y entonces como vemos solo el domingo. La iglesia es nada más como un pasatiempo espiritual que tenemos los cristianos. Pero cuando habla de gobernar bien la iglesia. Habla de que todos juntos están decididos a someterse a Dios como iglesia. Cuando Dios gobierne plenamente en la iglesia. Entonces la iglesia gobernará el mundo. Cuando Dios te gobierne a ti. Tú gobernarás bien tu familia. Cuando tú gobiernes bien tu familia. Entonces gobernarás bien la iglesia. Porque a veces pensamos que la iglesia tiene que estar bien para que la familia esté bien. Y es al contrario. Tiene que estar bien usted. Tiene que estar bien su familia. Y tiene que estar bien la iglesia. Y después el cristiano. Tiene que enfocarse en apoyar socialmente a un mundo en necesidad. A través de ayuda práctica. Pero también espiritual. Entonces Pablo bien claro dice. Vivan de acuerdo al evangelio. Pregunta para usted. ¿Está usted viviendo conforme al evangelio? ¿O nada más está leyendo el evangelio? Porque solo podemos a veces leer el evangelio. Pero no vivir de acuerdo al evangelio. Verso 27. Pablo continúa y dice. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. Para que no sea que vaya a veros o esté ausente. Oiga de vosotros. Escuche bien. Que estás firmes en un mismo espíritu. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Firmes en un mismo espíritu. Me encanta que no solo dice en un mismo espíritu. Pero también habla de que estés firme. Si usted busca en el diccionario la palabra firme es inconmovible. Que no se le puede mover. Firme. Y cuando uno está firme dice en un mismo espíritu. Significa que está trabajando, cooperando en unidad. ¿Sabe cuál es la estrategia del diablo? Si usted no la sabía. La estrategia del diablo es dividirnos y conquistar. Y a lo largo de la historia del cristianismo. El enemigo ha dividido iglesias por todo el mundo. En todos los tiempos. Y de todas las formas. Y Pablo dice cuando yo llegue allá quiero verles firmes en el espíritu. No solo unidos sino caminando en el espíritu. Y cuando dice firmes en el espíritu. Se puede imaginar Gálatas capítulo 5. Que dice el fruto del espíritu es el amor. Es el gozo, la paz, la paciencia, la veneridad, la bondad, la fe, la mansedumbre. Pablo entonces está diciendo que usted y yo debemos estar juntos si queremos conquistar. Si queremos destruir la obra del enemigo. Tenemos que estar juntos. El enemigo sabe que cuando divide a la iglesia. La iglesia se hace más pequeña. Se fragmenta. Y no hay nada más triste que una iglesia desfragmentada. Viviendo el uno por un lado y otro por otro lado. Y no trabajando juntas. Es imposible que ellos alcancen este mundo. Pero si todos nos unimos. Si todos trabajamos juntos. Estamos en el mismo espíritu. Entonces podemos hacer cosas más grandes. Escuche bien. Mientras más grande el desafío. Mayor la necesidad de estar trabajando juntos amigos. Si toda la iglesia estuviera junta. Con el mismo corazón. Dispuestos a alcanzar esta ciudad para el Señor. Las cosas se harían más rápido y de mejor manera. Necesitamos entonces. Dice Pablo. Grupo de personas. Aferradas a una misma manera de pensar y cooperar. ¿Y por qué necesitamos esto? Porque necesitamos alcanzar este mundo para Cristo. Por eso él dice. Firmes en un mismo espíritu. Combatiendo unánimes por el Evangelio. ¿Por qué tenemos que estar juntos? Porque tenemos una batalla que pelear. Pero nosotros. Primero debemos comprometernos a estar unidos. Después tenemos que tener claridad de lo que estamos haciendo. Después tenemos que tener comunicación los unos con los otros. Por eso les dije. No podemos llamar iglesia a las personas que nada más tienen un pasatiempo espiritual de domingo. No hay comunicación con ellos. No nos conectamos con ellos. Estamos lejos de ellos. Y eso es lo que ocurre en todo el mundo. Entonces por eso la madurez de una iglesia. No se mide por la cantidad de gente que pasa tiempo el domingo en iglesia. Sino por la cantidad de gente que como cristianos están sirviendo en la iglesia. Están decididos a conquistar este mundo siendo parte de la iglesia. De eso está hablando aquí. Tiene que haber una resolución, cambios, sacrificio de todos aquellos que quieren estar firmes en el espíritu. Porque cuando usted quiere caminar en el espíritu va a ser un sacrificio de renunciar a su carne y decir yo no voy a vivir de acuerdo a mi mundo carnal que vivía antes. Mira lo que dice Juan 17. Dice. El Señor Jesús anhela algo para su iglesia. Y le pide al Padre en oración. Dice. Yo quiero que ellos sean uno como tú y yo Padre somos uno. Y los que van a creer, los que se añaden también se conviertan en uno. Que no solo sean parte de algo que ven. Sino que sean parte de eso. Se internen, se organizen, se junten a trabajar en armonía. Entonces lo que Pablo nos ha dicho hasta ahora entonces que una iglesia firme vive conforme al evangelio. Trabajan y cooperan juntos en el espíritu. Número tres. Mira lo que dice. Luchen juntos. Porque dice en el mismo verso. Y de vosotros estáis firmes en un mismo espíritu. Combatiendo unánimes por la fe del evangelio. ¿Para qué los cristianos nos unimos? Se pregunta usted. No nos unimos únicamente para tener unas comidas de los domingos. No nos unimos para ver televisión o jugar, hacer juegos. O para escuchar música. Aquí dice que nos unimos porque estamos en una batalla. Dice nos unimos para pelear. Lo que Pablo está diciendo a los filipenses es. Ustedes no fueron creados, no fueron llamados para vivir como la mayoría de los seres humanos. La mayor parte del ser humano piensa únicamente en divertirse. O no es así. ¿Piensa usted en trabajo? No, no piensa en trabajo. Piensa en divertirse después del trabajo. ¿Usted no piensa en una batalla? No, usted no piensa en una batalla espiritual. Dice me encantaría que nada malo me pase. Pero Pablo dice, combatiendo. Cuando usted escucha la palabra combate, ¿qué le viene a la mente? Es dos personas esforzándose por ganar una batalla. Mire a los boxeadores. Aquí la palabra combatiendo se usaba para dos gladiadores. Y los gladiadores de ese tiempo no es que decía, este ganó por puntos. El uno vivía y el otro moría. Así de seria es la batalla que tiene el cristiano en este mundo. Morir o matar. Y usted dice, en serio, sí. Tenemos un enemigo que quiere destruirnos, arruinarnos la vida, destruir nuestro futuro. Convertirnos nada más en observadores y dejarnos a un lado. Dice, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. ¿Qué es lo que está diciendo? Peleen por el Evangelio. Entonces, amigos, no fuimos creados para vivir como la mayoría de los seres humanos. Fuimos creados para luchar. Fuimos creados para avanzar, no para retroceder. Fuimos creados para trabajar, no para estar de vagos. Fuimos creados para conquistar, no para que nos conquisten. Fuimos creados para entregarnos por algo eterno, no temporal. Piense usted y analícese. ¿Está viviendo para lo eterno o está viviendo para lo temporal? Y yo creo que si somos sinceros, la mayoría de nosotros vivimos afanados por lo temporal. Pero no hemos sacrificado nada por lo eterno. Escuche bien, amigo. Vivimos en un mundo caído que vive en la oscuridad y muerte. El reino de la oscuridad se esparce sobre la tierra, aunque usted y yo no queramos admitirlo. Mire las noticias, lea los periódicos, navegue en internet y mire lo que pasa en el mundo. El hambre, la miseria, la pornografía, los divorcios, el abuso a los niños, el homosexualismo. Todo ese tipo de cosas están avanzando mientras la iglesia está como adentro. No quiere salir a pelear. Está como Saúl, escondido en la cueva, miente. Gracias. Gracias. La camiseta del Señor y hemos dicho voy a establecer el reino en esta tierra. Mientras todo pase, mientras la oscuridad avance, mientras el Señor regrese. Quiero que este reino se establezca en mí, en mi familia, en la iglesia, en mi sociedad. Verso 28. ¿Qué más nos dice? ¿Cuál es la marca de una iglesia? Y en nada intimidados por los que se oponen. ¿Sabe lo que dice aquí Pablo? No se dejen amedrentar. No se dejen intimidar. ¿Cuántas veces usted se ha amedrentado de predicar el Evangelio? Se ha dejado intimidar por el enemigo. Que para ellos ciertamente es indicio de perdición. Más para vosotros de salvación y esto es de Dios. Pablo dice, no se dejen intimidar. Sean esforzados. Sean valientes. Me encanta como Pablo nos desafía a levantarnos, a luchar, a no tener miedo a la batalla. Porque piense usted ahora mismo, si se fuera a la guerra, está armado, está con todos los instrumentos que necesita para pelear. Pero cuando viene el enemigo, ¿cómo se siente usted? Tiene dos opciones, amigos. De retroceder, correr, desertar y volver a su cómoda casa. O decir, estoy listo para pelear y defender lo que le pertenece a Dios. Lo que el enemigo nos quiere robar. Y muchos de nosotros nos hemos dejado amedrentar por el enemigo, como lo hizo Goliat con Saúl. Y por miedo él prefirió vivir en la cueva que salir a enfrentarse. El enemigo hace que usted y yo desconfiemos de Dios y nos amedrenta de muchas maneras. Y Pablo dice, no se dejen intimidar por los opositores del reino de Dios. No se dejen intimidar por el enemigo, porque los que construyen el reino de Dios son valientes. Y ser valientes es tener el coraje para enfrentar las dificultades de la vida con determinación. ¿Y cuánta falta hace cristianos con determinación? Que luchen, que prediquen. La pregunta es, ¿cómo vencemos esa oposición? ¿Cómo quitamos de nuestro corazón el temor? Número uno, con la oración personal. Por nosotros mismos tenemos que orar. Tenemos que llevar ante Dios nuestras debilidades, no ante el enemigo. Si ante alguien tenemos que exponer cuán débiles y solos estamos, es ante el Señor. Y Él nos fortalece allí. Número dos, tenemos que orar por los demás. Por aquellos que quisieras que estén en tu grupo, dispuestos a pelear contigo en la batalla. Número tres, la proclamación del Evangelio. Entonces lo tomamos del Evangelio como un arma, como Pablo dice, pues no me avergüenzo del Evangelio que es poder de Dios. No es tu poder, es poder de Dios. Número cuatro, el amor sacrificial. Vamos a entender que vamos a hacer muchos sacrificios si queremos pelear y establecer el reino de Dios. Y qué sacrificios personales vamos a tener que hacer muchos sacrificios. Primera de Crónicas 12, 38 nos habla de unos valientes y dice, Todos estos hombres de guerra, dispuestos para guerrear, vinieron a David. Y este tipo de hombres busca a Jesús también. Dice, todos estos hombres de guerra. No dice hombres de paz, que pasan en el sauna, nadando, viendo televisión, navegando en Facebook. Dice, hombres de guerra. Y los hombres de guerra de este tiempo son los que viven en oración, son los que predican el Evangelio. Son los que buscan la santidad aunque nadie más lo haga. Hombres de guerra, dice, dispuestos para guerrear. No vinieron a ver la guerra, vinieron a pelear. Porque mucha gente va a observar la guerra, pero muy pocos van a pelear la guerra. Dice, vinieron con corazón perfecto a Hebrón para ponerse, para poner a David por rey sobre todo Israel. Asimismo, todos los demás de Israel estaban de un mismo ánimo para poner a David por rey. Y eso es lo que necesita Jesús. Hombres valientes que vengan y digan, Jesús es el rey de esta ciudad. Jesús es el rey de esta iglesia. Jesús es el rey de mi familia. Jesús es mi rey. Y Jesús es el rey de este mundo. Pero necesitamos que sus valientes vengan y digan, aquí estamos. Vamos a pelear. ¿Me hago entender? Entonces, no eres llamado para alejarte del mundo y renunciar a él. Sino para involucrarte y decir, esta es la solución que Dios tiene para este mundo. Y usted dice, en serio, sí. La iglesia tiene la solución para este mundo. Pero necesita estos hombres de los cuales Pablo está hablando. Que cooperen, que trabajen, que sean valientes. Que vivan en el espíritu. Que estén dispuestos a ir a la batalla. Jesús prometió, os daré palabra de sabiduría a la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Es una promesa del Señor. Pero nosotros tenemos que creer esa promesa. Verso 29. ¿Qué más necesita la iglesia? Porque a vosotros, dice, os es concedido a causa de Cristo. Ahí la palabra concedido es dado, regalado. Y mucha gente dice, Señor, concédeme fama, dinero, placer. Pero ¿qué nos ha concedido, según Pablo, en este pasaje? No solo que creáis en Él. Dice, bueno, ya creo en Cristo. La palabra padecer viene de la palabra griega es agonizar, morir, ser torturado por Él. La pregunta es, ¿cuántos de nosotros como cristianos estaríamos dispuestos a agonizar, a padecer por Cristo? Pablo está siendo crudo, está siendo real, está siendo práctico. Está abriendo los ojos a un cristianismo superficial y vano. Que dicen, pare de sufrir. O venga acá y sus males se curan. Quizás no, quizás va a tener más problemas. Quizás va a tener más dificultades. Pero ¿saben lo que no le puede quitar las dificultades? El gozo que Dios va a poner en su corazón. En medio de las dificultades. Porque Dios miró a Pablo en la cárcel y Dios le puso gozo en su corazón. Y le dio la habilidad, la creatividad, el valor para escribir una carta como esta. Porque Pablo dice, el gozo no nos puede quitar nadie. Nos pueden quitar la casa, los amigos, la salud. Pero ¿qué no nos puede quitar? El gozo y nuestra fe. Y por eso dice, que también padezcáis por Él. Lo que está diciendo aquí es, te va a costar ser discípulo. Muchos de nosotros venimos a la iglesia esperando que Dios me dé algo a mí. No me pregunte y digo, ¿qué me va a costar ser cristiano? Amigo, quizás te va a costar la popularidad. Quizás te va a costar amistades. Quizás te va a costar disipularte a ti mismo ya que nadie te disipula. Vas a tener que decir no a la tentación. Vas a tener que decir no a muchos ofrecimientos de este mundo. Es sacrificio. Quizás la soledad va a ser parte de la obra de Dios en tu vida. Mira lo que dice Lucas 9, 23. Y decía a todos, a todos el Señor, no solo a los líderes. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, dice el Señor. Hay una condición. Niéguese a sí mismo. ¿Quiere seguirme o solo quiere escucharme? Pero hoy en día vivimos en un cristianismo que solo quiere escuchar de Jesús y no quiere seguir a Jesús. La pregunta es, ¿quiere usted ser de los que le siguen o solo de los que le escuchan? Jesús dice, el que me quiera seguir, niéguese a sí mismo. Después dice, tome su cruz cada día. No dice nada más el domingo a las 9 de la mañana. Porque parece que el cristianismo es una cruz para algunos el domingo. El tráfico, los niños, el trabajo, el lavar la ropa, los deberes de la universidad, del colegio y la escuela. Dice, tome su cruz, ¿cuándo? Todos los días. Todos los días. Y después dice, y sígame. Y sígame. Cuando dice sígame, está diciendo, camina, avanza, ve a donde yo estoy yendo. Y a donde creen que Jesús les va a guiar a ustedes. Entonces, Pablo dice, nos va a guiar a una batalla, pero él es el comandante. Él es el comandante en jefe de las fuerzas de Dios. Amigos, niégate a ti mismo, dice. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí. La pregunta es, ¿por qué causa usted se levantó esta mañana y respiró e hizo algo? Todos nosotros tenemos una causa por la cual vivimos. Mire nuestro país ahora. Hay gente que dice, está a favor y están otros en contra del gobierno. Y por una causa ellos son capaces de caminar kilómetros para decir, estamos en desacuerdo. Otros hacen otras cosas locas para decir, yo estoy a favor de esto. Están peleando por una causa y la iglesia tiene que levantarse y luchar por la causa de quién? De Cristo. Cuando en tu corazón escribas y digas, voy a pelear, voy a luchar, voy a salir adelante por la causa de Cristo. ¿Sabes lo que puede pasar con tu vida? Que te puedes convertir en los hombres que cambiaron el mundo en el siglo XVI, XVII, XVIII. Te estoy hablando de Lutero, te estoy hablando de Wesley, te estoy hablando de Spurgeon, te estoy hablando de Wycliffe. De esos hombres que trastornaron a los reinos en esos siglos. De ellos te estoy hablando. ¿Qué más? Verso 30. Si usted piensa, yo solito voy a sufrir, mira lo que dice el verso 30. Teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oíste que hay en mí. Pablo dice, aquí hay un conflicto. ¿Qué quiere decir con este texto? Teniendo el mismo conflicto. ¿Cree que es usted el único cristiano que sufre? ¿Cree que es usted el único cristiano en necesidad? ¿Cree que usted es el único cristiano en soledad? ¿Cree que usted es el único cristiano en enfermedad? ¿Cree que usted es el único cristiano del que se han burlado en la escuela, en el colegio, en la universidad? Pablo dice, no. Hay muchos otros más alrededor del mundo que están luchando, que están peleando, que están siendo ejecutados, martirizados, encarcelados. Dice, anímense. No son solo ustedes. Hay muchos más. Hay muchos más. No está solo en esta guerra, dice San Pablo. Pablo mismo era un ejemplo de sufrimiento por la causa de Cristo. ¿Es usted un ejemplo de sufrimiento por la causa de Cristo? De tal manera que sus hijos digan, le vi a mi papá perder todo, enfermedad, etc. Pero jamás dejó de confiar en el Señor. ¿Sabe quién podría decirnos algo así como esto si estuviera aquí esta noche? La esposa de Job. Ella se pararía aquí y diría, si alguien sufrió por Dios, ese es mi esposo, diría. Perdió sus bienes. Perdió sus hijos. Se enfermó gravemente. Y aunque yo fui piedra de tropiezo para él, este hombre jamás maldijo a Dios. Siempre glorificó a Dios en las más difíciles de las circunstancias. Entonces, cuando usted está sufriendo soledad, hay otros también sufriendo soledad. Jesús mismo sintió soledad cuando dijo, todos me han abandonado. Incluso dijo en la cruz, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has dejado? Pablo mismo también experimentó la soledad, el abandono y la ingratitud de la gente. En primera de Timoteo, él dijo, algunos me han dejado. En segunda de Timoteo dijo, y a todos me han dejado. Pero al final él termina escribiendo y dice, he peleado la buena batalla de la fe. He luchado y ganado, he terminado mi carrera. Entonces, usted no está aquí para ver cómo otros corren. Usted está aquí para correr su propia carrera. Y cuando está corriendo su carrera, hay otros que están yendo a la misma meta que usted. Busque a esos hombres, siga su ejemplo, alíese a ellos y conquiste lo que el Señor le ha pedido conquistar. Es bueno saber que no estamos solos en esta batalla de los sufrimientos. Hay muchos más. Miren, a Juanjos le quemaron vivo, amigos. En India han asesinado. El siglo XX ha sido donde a más personas han asesinado como cristianos. ¿Sabía eso? ¿Usted no lo sabe? Millones de ellos han muerto por defender su fe. Indonesia, India, Corea del Norte, Vietnam, China, Medio Oriente. Hay muchos hermanos nuestros siendo ejecutados ahora mismo. Entonces, para concluir, número uno. Una iglesia firme, ¿qué tiene que hacer? Vive de acuerdo al Evangelio. Número dos. Cooperan, trabajan juntos. Y que no solo trabajan juntos, sino también que luchan juntos. Y es una iglesia que no se deja intimidar por el enemigo. El enemigo viene y pone piedras de tropiezo en amistad, pero no nos vamos a intimidar. Después, el sacrificio será necesario alguna vez en nuestra vida. Quizás no le ocurra, pero es posible que pasa. Y si usted piensa que es el único que está sufriendo, Pablo dice, hay más luchando. Es como cuando el profeta se acercó y dijo, Señor, estoy solito. Él dijo, no, no estás solo. Hay siete mil más que no se han arrodillado ante Baal. Y así como usted alguna vez está pensando, soy el único que busca a Dios, soy el único que sufra por su causa, Él va a decir, tranquilo, hay muchos más. Únete a esos muchos más. Y podemos cambiar la historia de esta nación. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, pongámonos de pie para orar. Señor, muchas gracias por desafiarnos a caminar y ver las cosas desde la perspectiva de los cielos, Señor. Y yo quiero pedirte, Padre, en el nombre de Jesús, por todos los que se han reunido aquí esta noche, Señor. Yo quiero pedirte, Padre, que ellos dejen de ser turistas espirituales, espectadores espirituales. Yo quiero, Señor, pedirte, en el nombre de Jesús, que les llenes de tu Espíritu Santo y pongas en sus corazones ese deseo de unirse, de cooperar, de trabajar juntos, de luchar, de sacrificarse por tu causa, por tu reino, Señor. Gracias porque los has traído hasta este lugar. Bendícelos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.